... Sean bienvenidos a la novena edición del Congreso Internacional de Socialización del Patrimonio en el Medio Rural. Nos hemos venido hasta Muño Galindo, una de las sedes, para ver qué tipo de actividades tienen lugar en el Sopa 21. Nos adentramos en la Ochoa Vila, aquí, en este Congreso Internacional. En estos momentos nos encontramos con Luis Carlos y con Juan Pablo López. Ambos son organizadores locales del Sopa 21, también de Terra Levis. Muy buenas, Juan Pablo. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué supone como organizadores locales estar en esta cita? ¿Cómo se organiza un evento de estas características? A ver, nosotros supone un hito, ¿no?, también para el proyecto. Estuvimos en Chile presentando Terra Levis Masá y fue allí donde les propusimos Ávila como sede de este Congreso. Ellos aceptaron gustosamente, bueno, primero analizaron también los procesos de trabajo que aquí estamos desarrollando en el paisaje. Les gustó nuestra forma de hacer, ¿no?, esa forma de trabajar con la comunidad, con la base, con el pueblo, ¿no?, y de poner en valor nuestros paisajes. Y aquí estamos, ¿no?, en esta novena edición de un evento que ha estado, como he dicho, en Chile, Colombia, en Brasil, en Portugal. O sea, es un evento importante. ¿Es la primera vez que llega a España o ya ha habido en alguna otra ocasión? El proyecto nació en España, nació en Extremadura, en Malpartida de Cáceres, tiene ahí su origen, está en Galicia también, y luego de ahí pasó al otro lado, hacia América, ¿no?, ha hecho las Américas. El año pasado, en pandemia y en formato online, fue en Portugal y ya este año, por fin, en formato presencial aquí en nuestro Valle Amblés, Sierra de Ávila y Parameras. Quiero entender que, como dices, en la sierra, en el Valle Amblés, hay diferentes sedes, diferentes municipios, ¿no?, que conforman esta actividad. Son cinco municipios que están repartidos entre el Valle Amblés y la sierra de Ávila, bueno, seis, perdón, San Juan del Olmo, Villa Viciosa, Muñoz Galindo, Ojos Alvos, Marti Arrero y San Juan del Olmo, Solana de Río Almano. ¿Qué tipo de actividades se han hecho durante todos estos días? Hemos hecho el Congreso como tal, mediante conferencias, charlas y ponencias de diferentes puntos del mundo, porque hemos tenido charlas de México, de Argentina, de Alemania y también de aquí, de España. Y todos con el interés o con la temática de ver los procesos de socialización del patrimonio y también de los procesos de despoblación. Estamos ante este fenómeno que, desde este Congreso, queremos intentar, de algún modo, revertir a través del patrimonio y de otras muchas opciones que tal. También tenemos conciertos, talleres como el que está teniendo ahora detrás nuestra, de trabajos de qué podemos hacer para revertir esos procesos de despoblación y contar un poco las historias de cada uno, porque aquí hay mucha gente de diferentes puntos de España. Entonces, bueno, pues ver procesos de despoblación que han pasado por toda la geografía de este país. Hablamos de revertir esa despoblación, Juan Pablo, pero ¿hay algún nexo de unión que podamos hacer entre todos para realmente poder revertir ese problema? Bueno, a ver, es un problema extraordinariamente complejo. Nosotros lo que hacemos desde la gestión del patrimonio, del paisaje, es intentar generar identidad, intentar generar también recursos productivos a través de la puesta en valor de los espacios y analizar y valorar si es necesario otros procesos que tienen que ver con recibir gente de fuera, o sea, buscar cuál es el camino, intentar predecir de alguna manera lo que va a ser este territorio, el futuro, dónde está el futuro a partir del patrimonio. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que estamos trabajando. Y ya por culminar, dentro de todo lo que nos contaba Juan Pablo, me imagino que una vez que termine el Congreso se hace una especie de conclusiones, ¿no?, que es lo importante, ¿no? Sí, después de cuando finalice este Congreso nos sentaremos, veremos todos los resultados, todo lo que se ha recogido en esta semana que hemos tenido magnífica aquí en Ávila, y a partir de ahí ver las herramientas en las que debemos de trabajar, hacer mayor hincapié y seguir, seguir trabajando como venimos haciendo. Nosotros somos estos románticos del rural en el que nuestro lema es nos quedamos y eso es lo que queremos. Pues con ese lema nos vamos a quedar nosotros también, nos quedamos aquí en nuestra provincia y dentro de este Congreso Internacional. Siendo Muño Galindo una de las sedes dentro de este Congreso Internacional, no podíamos dejar de conversar con su alcalde, con Emilio Jiménez. Muy buenas, Emilio. Muy buenas. Estamos aquí en Muño Galindo, es una de las sedes de este Congreso. ¿Qué supone, para el municipio, para la localidad, el que se estén celebrando estas actividades aquí? Pues para nosotros es muy enriquecedor que se puedan desarrollar estas actividades aquí en nuestro municipio. Cuando nos lo propusieron, pues por supuesto no lo dudamos. Este intercambio cultural, no sé, la idea es el intentar que todos aportemos nuestro pequeño granito de arena para intentar revertir la situación de la despoblación. Como dices, esa despoblación, ese tema del que todo el mundo habla, aquí hablaban dentro de esta actividad, cada uno estaba dando su punto de vista. Y aquí en Muño Galindo, como en otros pueblos de nuestra provincia, lo importante es que nuestros municipios no mueran. Efectivamente. Es una tarea difícil porque tenemos lo que tenemos, ¿vale? Los recursos, bueno, pues en cada municipio tiene sus recursos particulares, pero bueno, sabemos que son limitados. Y ya no el intentar que el municipio atraiga gente, es muy complicado, pero ya intentar el que la gente no abandone los municipios pequeños. Y ya por último, Emilio, actividades como estas hacen que también Muño Galindo sea el epicentro, ¿no? Que se conozca, ¿no? La gente que venga aquí y hable de Muño Galindo en otros puntos, en otras comunidades, incluso en otros países, porque este congreso se ha celebrado en otros países años atrás. Me imagino que eso también es importante, ¿no? Para la localidad. Por supuesto, que el poder apoyar a esta gente con lo poquito que lo generan todos, pues para nosotros es fundamental. Ya no porque lleven el nombre de Muño Galindo a otras ciudades, otros países, pero vamos, el poder ayudar, colaborar con ellos en la tarea tan importante, desde nuestro punto de vista que están elaborando, pues tienen todo nuestro apoyo. Siempre que lo necesiten, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias, Emilio. Muchas gracias. Pues nosotros vamos a seguir muy de cerca en esta cita, en este congreso. Y desde la Galicia interior vamos a hablar hasta aquí, hasta Ávila ha llegado Lorena Gallardo, periodista, y que ha participado en una de las mesas redondas que se han realizado durante este congreso internacional. Muy buenas, Lorena. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ha sido un día intenso, sí que es verdad que la jornada de hoy se inauguraba a las nueve, nueve y media de la mañana, pues con una mesa donde el SOPA nos proponía a varias personas hablar sobre comunicación y despoblación, cómo los medios comunicamos la despoblación. Entonces, bueno, hemos participado tres periodistas de distintos medios muy diferentes, pues dos periodistas de Radio Nacional, y en mi caso, pues vengo de un medio local, de la Galicia interior, de la Ribeira Sacra, del ámbito audiovisual. Entonces, bueno, pues hemos puesto en común un montón de ideas, ¿no?, de cómo utilizar, pues esta gran herramienta, que es la comunicación y los medios, para revertir este dramático proceso que nos conecta en muchas zonas rurales, de Ávila, Galicia y en tantas otras partes de España. Por ejemplo, en mi caso, pues la propuesta iba un poco enfocada a poner en valor las historias y la memoria, que son también patrimonio, es decir, recuperar a través del audiovisual todas esas historias de las personas mayores que van desapareciendo y que son un aprendizaje, ¿no?, para dejar un contenido, una identidad en los territorios. Entonces, nos parece que recoger esto desde un punto de vista donde en la información los protagonistas son los vecinos, la comunidad, pues genera autoestima en las propias comunidades y también, pues refuerza la identidad cultural y la identidad de cada territorio que es fundamental para mantenerlo vivo, ¿no? Porque, Lorena, a través de sus habitantes, ¿no?, de los diferentes pueblos de toda España, si perdemos las historias, perdemos tradición. Perdemos tradición y perdemos potencial para seguir llenando los pueblos, para seguir viviendo, para querer quedarse, porque los pueblos, pues sin su pasado, sin su patrimonio, quizá a veces necesariamente reinterpretado y contado por sus protagonistas, pues no es fácil querer vivir en un pueblo donde no hay un contenido, ¿no? Y otra parte, pues está hablando mucho, ¿no?, de la España vaciada, de la despoblación, de las posibilidades que tenemos de volver a mirar a estas áreas, irse a vivir y a teletrabajar. Pero es necesario también hacer una reflexión de que tampoco podemos llegar a los pueblos de personas trabajando, teletrabajando para multinacionales, que es ideal. Todo el mundo es bien acogido y bienvenido en los pueblos, ¿no?, en el interior. Pero hay que escarbar en la memoria y mirar cuáles son los recursos endógenos, que son también posibilidades de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de actividad en la agricultura, en la ganadería, que yo vivo, por ejemplo, en nuestra zona, aunque el vino sigue siendo un gran recurso económico, se ha perdido mucha actividad en el sector primario, pues cómo recuperar esto con proyectos innovadores a los que la comunicación debe de también visibilizar y dar luz, ¿no? Y por último, Lorena, ¿estamos comunicando bien desde los medios de comunicación las tradiciones y también cómo afrontar ese problema de la despoblación o no lo estamos haciendo bien? ¿Hay que mejorar? Yo creo que se está haciendo mucho, se está hablando mucho. En la agenda de los medios aparece la España vaciada constantemente, pero hay distintos enfoques. Yo creo que hay enfoques buenos y hay enfoques malos. No podemos caer en el dramatismo absoluto. Por eso tenemos que recurrir a los protagonistas, a visibilizar historias del día a día, ¿no? No solamente a enseñar el rural esta pérdida sangrante de población, pérdida sangrante de abandono del patrimonio, de los lugares. Es una realidad, eso hay que contarlo, pero no podemos centrarnos desde los grandes medios o desde los medios generalistas siempre en la historia ahí, ¿no? Sino darle una vuelta y contar el relato del día a día, ¿no? El relato de los problemas verdaderos que sufren cada día en el invierno los habitantes del rural cuando se quedan con la verdadera esencia, ¿no? Con la profundidad de estas zonas, porque muchas veces el turismo sí que nos salva la vida, es bien acogido, pero a veces tampoco podemos vivir solo del turismo ni enfocar nuestras zonas a ser ni un parque temático ni un plato cinematográfico, sino que tiene que haber vida, vida real, ¿no? Pues que esa vida, Lorena, también seamos capaces desde los medios de comunicación de llegar al espectador. Muchísimas gracias vosotros, estoy segura de que lo hacéis porque, bueno, estáis sobre el territorio y eso es muy importante, vivirlo, conocerlo, para poder contarlo, ¿no?, directamente. Pues nosotros estamos, precisamente, como dice Lorena, aquí en Muño Galindo para contarles a ustedes todo lo que está ocurriendo aquí en este Congreso Internacional en el SOPA 21. Héctor Castrillejo y Carlos Herrero conforman el dúo El Naam y han participado muy en serio aquí en este Congreso Internacional. Muy buenas a los dos. Hola, ¿qué tal? Buenas. Me han comentado que la actuación que hicisteis anoche estuvo muy bien. Comentadnos quiénes sois y qué es lo que habéis venido a hacer hasta aquí, hasta Adida. Bueno, pues ayer llegamos hasta Marti Herrero para participar en el SOPA, en este encuentro y venimos de un pequeño pueblo de Palencia que se llama Tabanera de Cerrato y tenemos un formato, un grupo de música El Naam, que hacemos un folk así contemporáneo y hemos venido en el formato de dúo haciendo un recital de poesía y música tradicional. Lo vamos a poder ver en imagen y ¿qué es lo que sentisteis cuando estaba el público frente a vosotros? Pues la verdad que nos sentimos muy bien porque sabemos que este es un público que viene a este tipo de Congreso reflexivo, gente que está trabajando en el activismo rural, en el desarrollo, en valorar las culturas campesinas, la cultura rural y claro, para nosotros es el público ideal porque nuestro espectáculo, nuestra poesía, nuestra música va por ese camino que es el de recuperar las sabidurías, las metáforas, los sonidos más ancestrales y lo que hacían nuestras abuelas, nuestros abuelos y entonces enseguida notas que el público conecta y que está abriéndose y que ahí empiezan a pasar cosas interesantes, empieza a haber emoción, empieza a sonar, por ejemplo Carlos toca con vasijas de barro, con huesos, yo empiezo a soltar los versos y ves que enseguida en el escenario ves que eso funciona y aquí fue una noche muy bonita, de muchas emociones y estamos muy contentos de haber venido y... Y aportar también, ¿no? Y aportar algo, ¿no? La música, como nos dice Héctor, la música, la poesía, también pueden ser un vehículo conductor para revertir ese problema de la despoblación. Bueno, por lo menos tratar de crear un relato, ¿no? Porque a veces yo creo que la función, la responsabilidad del artista, la función del arte es intentar contar un relato que ayude a la ciudadanía a saber, porque muchas veces los procesos, todo esto de las poblaciones es algo que tiene tantos matices, abarca todo lo sociológico, lo antropológico, entonces a veces es difícil teorizarlo, entonces a través del arte, de la poesía, de la música, podemos crear un relato que ayude, que nos ayude a nosotros y que ayude a la gente a entender y a conectarse con la realidad rural, ¿no? Pues muchísimas gracias a los dos y que sigáis también, ¿no? Llevando esa música, esa poesía, que nos salve, ¿no? Que salve a nuestros pueblos, por así decirlo. Pues muchísimas gracias y ahí estamos en la lucha porque también estamos desde la Universidad Rural en el pueblo creando y recuperando estas sabidurías y todas estas estéticas, así que muchísimas gracias por entrevistarnos y un saludo a todo el mundo. Pues muchísimas gracias y a todos ellos, si ya lo saben, aquí en el Sopa 21, el dúo, el Naam, también han sido protagonistas. Se zurcen las almas con risas y cantos, manos agrietadas guardan los abrazos, un corro de historias decidas con llantos, esperanzas vuelan, las están llamando. También estamos con personas de la tierra, de aquí de Muño Galindo, ella es María García, miembro de la Asociación Musical Espigar. Muy buenas, María. Buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí disfrutando dentro de este Sopa 21, de este Congreso Internacional y no podía faltar también la música espigar, del espigar. Coméntanos un poco qué es lo que vais a hacer sobre el escenario. Bueno, pues lo que vamos a hacer es un pequeño extracto del concierto didáctico que hacemos normalmente. Nosotros lo que hacemos es recoger las tradiciones del valle y le ponemos canción y le ponemos una historia. Esto es un concierto didáctico que se llama De la siega al pan. Y entonces lo que hacemos es recorrer todo el proceso, desde que se siembra, se siega, hasta que se consigue el pan. Y es un pequeño extracto de lo que hacemos normalmente, que suele ser una obra de teatro, musicalizada, con instrumentos, relacionados con las labores. Básicamente eso. Se habla en este Congreso sobre la despoblación, pero también la importancia de la música y de lo que vosotros hacéis para contar también esa tradición y llevarla a otros puntos. Eso es. A mí me parece fundamental que la música es un eje para la participación. Empezamos hace 16 años con un grupo pequeñito, somos 30, 40 personas en verano, abuelos, nietos, algún bisnieto. Y la verdad es que estamos todo el año activos, que es lo que importa, que las mujeres y los hombres que están en este grupo salgan de su casa todos los días, que se pueda. ¿Y qué supone para vosotros estar hoy aquí en el escenario y que el público venga a veros y los nervios están ahí a flor de piel? Los nervios y la responsabilidad están a flor de piel, pero estamos muy contentos, porque la verdad es que el Sopa está siendo un congreso maravilloso, en el que hay mucho que reflexionar y hay muchos puntos en comunes que nos encontramos con gente que jamás pensábamos que íbamos a comunicarnos tan bien, así que la verdad es que es un regalo y un privilegio. El sereno de mi calle tiene una voz muy bonita, que cuando canta la mona, parece una señorita. El sereno de mi calle tiene una voz muy bonita, que cuando canta la mona, parece una señorita. El sereno de mi calle tiene una voz muy bonita, que cuando canta la mona, parece una señorita. El sereno de mi calle tiene una voz muy bonita, que cuando canta la mona, parece una señorita. El sereno de mi calle tiene una voz muy bonita, que cuando canta la mona, parece una sopa un pie, pero es un regalo que hace una noche muy bonita, que cuando canta la mona, parece una cosa muy bonita, que cuando canta la mona. El sereno de mi calle tiene una voz muy bonita, que cuando canta la mona, parece una señora místa. UNA MEANGAJE Gracias por ver el video.